Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Pagaré por tu vientre Mordiendo cada canción Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tu pupila Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tu pupila Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me quedé en tu에요 Gracias por ver el video.